Pepe Pepe, levántate Ah, sí, sí, anda avanzando, te alcanzo, compadre, ¿ya? No, porque si me voy te vas a quedar jato de nuevo No, 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 no Oye, ¿para eso chambeas en la noche? ¿Para no poder ni con tu arma el día siguiente? Ah, sí, sí, es que... Es que, compadre, ¿sabes qué? Estamos pensando en construir nuestro tercer piso Nosotros dos Sí, sí ¿Cómo? ¿Cómo que ustedes dos y yo? ¿Ah? Este... Tú tranquilo, compadre, te quedas con la soltea, ¿no? Tu depa de soltero Pero... Pepe, a mí me gusta dormir contigo ¿Cómo? Este, compadre, tranquilos Escúchame, sabíamos que este momento iba a ir Tarde o temprano, no la hagas más difícil, hermano, ¿ya? Además, mira, vas a poder armarle su cuarto a mi sobrina Y tu suite matrimonial para cuando encuentres a la persona indicada, ¿no? Bueno, lo del matrimonio está difícil, pero... Sí reconozco que me gustaría que mi hijita tenga su propio cuarto Ah, ahí está, ¿ya ves? Agradece a la Juana, compadre, ya fue la idea, ¿no? Sí, sí, ahorita le voy a agradecer Ah... Pepe... ¿Ah? ¿Por qué no te das una ducha helada? ¡Te va a hacer bien! ¡Ay, sí, sí! ¡Un toque, un toque! ¡El agua fría, te va a despertar! ¡Ya, papá! ¡Ya, ya, ya! ¡Sobrino! ¡Ay, tío! ¿Y qué tal? Acá, acá tienes por el alquiler de ayer Y te dejé el carro con gasolina ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo te fue, ah? Para hacer la primera noche... No me quejó, no me quejó ¿O sea que piensas seguir? ¡Obvio, sobrino, obvio! No paro hasta construir el tercer piso ¿Sabes quiénes se subieron ayer? La Tere y el Gaspar ¿El Gaspar? Mmm... Qué raro no me dijo que iba a salir Se fueron a una discoteca Qué irresponsable es este, ¿no? No debería estar saliendo en días laborales, oye Después no rinden la chamba Está todo cansado ahí Así como... Como tú con pendejas Ya estoy fresco, acomodan lechuga, ah Sí ¿Y al final llegaste? Que no te sentí Ah... Tío Uy, como dice el perro flaco Mi tío ya no tapa esos trotes, ya Para estos trajines ¡Tío! Es que me quedé pegado pensando en una vaina, ¿sabes? Al lado, al lado, al lado, al lado, al lado Creo que le voy a poner seguro contra accidentes a mi carro La Universidad Autónoma de Guanajuato, Loa, le da la bienvenida En breve el director contestará su llamada ¡Órale! Señor director, buenos días Mi nombre es Jaime González Flores Soy alumno de su prestigiosa universidad Gracias a una beca que obtuve en el Perú Ante todo quería pedirle disculpas por mi ausencia Y saber si es que podía reintegrarme a... ¡Ta, ta, 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 ta! Ni a vainas voy a volver a la universidad Buena, Jimmy Te quedaste sin tu beca Y sin el amor de tu vida al mismo tiempo Estas son las ganancias de anoche ¿Solo 53 soles, Pepito? Es lo que me quedo luego de pagar el alquiler del carro y la gasolina Ay, no, pues, Pepito ¿Cómo estaremos el tercer piso en 10 años? Esta noche mínimo necesitas sacar 100 soles ¿100 soles? Pero eso es trabajar el doble de horas Y ayer me acosté a las 3 de la mañana Ay, bueno Si tú estás muy cansado, entonces tendré que salir a taxiar yo ¿Tú? No, 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 no De ninguna manera, no Ay, pero ¿cuál es el problema? La calle está peligrosa, Juanita Algo te puede pasar Tú eres buena, noble, ¿no? Ay, pero es que necesitamos la plata, pues, mi rey Y no podemos empezar a poner excusas Si no, nunca vamos a llegar Ya, pero tú no vas a salir, yo voy a seguir taxiando No, Pepito, tú estás cansado, déjamelo a mí No, ni de adainas, ni de adainas Ay, ay, bueno, si insistes Tranquilo, 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 ya Pepe, despierta Ah, perdón, compadre Que el rojo estaba demorando y aproveché para una cabeceadita Yo sabía que esto iba a pasar Mira, mira, lo van a comprar una vivienda energizante del ambulante de la esquina ¿Qué energizante, Nicocho Cuarto? Yo voy a manejar y tú vas a cobrar, ¿ya? No quiero que choquemos Ya, ya, bueno, bueno, dale Ay, ¿qué están haciendo? Ay, pues, tranquilo, ya Pero avance, avance, avance Un poquito, un poquito de aire y ya estoy, ¿eh? Esto no puede seguir así, Pepe ¡Tienes que cuidar tu salud! Ah, no pasa nada, compadre No pasa nada, no pasa nada Eh, la loma es Mangomarca Llama, llama fuerte, Pepe, compadre Puente, puente camote, piñanate ¡Oye, rama, papá! 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 ¡No te voy a pagar, ah! Ay, listo ¡Ah! Ha quedado perfecto Parece de verdad Hola, Juana ¿Me das una cajita de mondadientes, por favor? ¡Ay, claro que sí! Voy a revisar el cuadernito de Don Gilberto, ¿ya? ¡Ya! ¡Ah! ¡Cinco soles! ¿Cinco? Pero sí, costaba dos ¡Ay, pero tú ya sabes cómo es el país! Todo está caro ¡Ya, ya, no importa! Dame una cajita igual Si no, me empieza a picar todo el cuerpo Sí, claro ¡Ah! ¡Ah! Aquí tienes ¡Ah! 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 ¿No quieres apoyar a los más necesitados? Y... ¡Ya! ¡A ver! ¡Ay! ¡Esos mamás son para los niños! ¡Ay! ¡Ya! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Yo soy la más necesitada! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡Aquí está mi comisión! ¡La 34 nos está carroñando! ¡Hay que madrugarlo, compadre! ¡Llama, Pepe! ¡Llama al toque! ¡Llama! ¡Compadre! ¡Compadre! Esto ya es el colmo, ya ¡Ah! ¡Descansa, compadre! ¡Ya falta poco para terminar! ¡Apúrate, oye! ¡No! 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 ¡No, compadre! ¡No, compadre! ¡No, compadre! ¡No! ¡No! ¡Mi rey! ¿Cómo te fue? ¿Que cómo le fue? ¡Se quedó dormido manejando y después se quedó dormido cobrando! Sí, sí. Perdón, Juanita, pero me ganó el sueño. ¿Entonces no sacaron mucho? ¡Ah, no, no! Mira, acá está. Este es lo que sacamos en la ruta. Acá, espérate, espérate. Acá tengo... A ver. Una ficha más. Sí. Sí, Pepe. Sí, este... Ah, ah... Pero me quedo con este billetito para una chela con mi compadre, ¿verdad? Ah, no, 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 no. Sí. De ninguna manera. Todo se va para el tercer piso. Acuérdate. Oye, Juanita, ¿qué te pasa, ah? ¡Es su plata! ¡Él se le ha ganado chambeando! ¿Qué tiene de malo que se tome una chela con su hermano del alma, ah? Bueno, tú y yo ya hemos hablado y hemos acordado algo. Pero si tú decides gastarte tus ahorros en una chelita, tú eres libre. Es tu decisión. Es tu vida. Pero esa vida no es nuestra vida. ¡Tú decides! Güey, compadre. Escúchame, tienes que plantarle la cara. No puede ser tan sacolaro, ya, muy pisado, ya. ¿Sabes qué? Voy por la chela, ¿eh? No, 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 un toque, compadre, un toque, un toque. ¿Qué? Este... Creo que dejamos la chelita para otro día, este... ¿Cómo? Sí, Juanita tiene razón, es que ahorrar, pues... No, no. ¿Qué? Eh, eh, eh... ¡Juanita! Pepe, no. Pepe. ¡Un toque! ¡Juanita! Pepe. ¿A qué hora vuelves? No sé, tarde. ¿Pero tarda a la una, tarda a las dos, tarda a las tres de la mañana? Tarde, tarde, tarde amaneciendo. Ya te dije que no sé, no me esperes despierto. ¿Y por qué el perfume? Para que los pasajeros me huelan bien. ¡En el micro nunca te echas perfume, ya! Compadre, no empieces, por favor, no me hagas escenas. Cuídate, por favor, Pepe, cuídate. ¡Aló! Mi compadre, no era así. Me estoy perdiendo. ¡Ay! ¡Qué hermoso este vestido! ¡Uy, me lo tengo que comprar! ¡Juanita! Ya me voy a taxear. ¡Ay, te estaba esperando para despedirte! ¡Ay, siempre tú tan considerada! ¡Soy muy afortunada! Sí. No te olvides que hoy tienes que sacar mínimo 100 soles de ganancia, así te tome toda la noche. ¡Ah, sí, claro! Con el cafecito bien cargado que me has preparado. De hecho, que voy a aguantar, ¿no? ¿Qué café? Eh, bueno, como ayer me hiciste un termito, pensé que hoy día también, ¿no? ¡Ay, con todo lo que tengo que hacer se me olvidó lo del café! ¡Pero! ¡Aquí tienes dos caramelitos de limón para el camino! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias, gracias! ¡Y un besito! ¡Ah, sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡No te distraigas, Peplito! ¡No te distraigas! ¡Ya habrá tiempo para nosotros! ¡Pero, pero ¿cuándo? ¡Si nosotros todavía no! ¡Ja, ja, ja! ¡Es que lo bueno es esperar! ¡Pues, pero ya! ¡Anda, anda yendo! ¡Ah, sí! ¡Sí, anda yendo a trabajar! ¡Sí! ¡Chao, que te vaya bien! ¡Chao! ¡Uy! ¿Cafecito? Ni que yo fuera supleada. No. Si para usted. ¡Amblorado! Me Jazz. doors влад Morris. Estás hermoso de加 1820. Es ta, es va. La palla. 어�ába. Ahí va.